Una mañana que yo te encontré, cuando la brisa besaba tu dulce piel Tus ojos tristes que al ver adoré, la noche en que yo te amé Azul, cuando en silencio por fin te besé, sentí muy dentro nacer este amor azul Hoy miro al cielo y en ti puedo ver, la estrella que siempre soñé Azul, es que este amor es azul como el mar azul, como de tu mirada nació mi ilusión Azul como una lágrima cuando hay perdón, tan por tan azul que me hago el corazón Y es que este amor es azul como el mar azul, como el azul del cielo nació entre los dos Azul como el lucero de nuestra pasión